Hola, mi nombre es Andrés Naranjo, piloto de TVRace, campeón 2018. Le quiero mandar un saludo a la Fundación Gaviote en Chico por este décimo aniversario. Toda mi fuerza, sigamos cuidando el medio ambiente. Un cariñoso saludo a ustedes, que estén muy bien. Chao, gracias. Hola, mi nombre es César Morales de 330M y quiero mandarle un saludo de la Fundación del Gaviote en Chico de Mejidion. Hola, chiquillos de la Fundación Gaviote en Chico. Mi nombre es Horacio Fredelizondo y quería felicitarlos por el aniversario número 10 de la Fundación del Gaviote en el Gaviote en el Gaviote. Excelente trabajo que han hecho a lo largo de este tiempo. Y como mejidionino, agradecido de su gestión, a seguir cuidando el medio ambiente, a seguir cuidando al Gaviote y a toda la diversidad de la comuna de Mejillones y del litoral de Mejillones. Y eso, viva la conservación. Un saludo, leoncito. Un saludo. Chao, chiquillos. Felicidades. Desde Iquique, en este aniversario número 10, queremos saludar y felicitar a la Fundación del Gaviote en Chico por su gran trabajo en la conservación. ¡Vamos, chicos! ¡Sigamos cuidando al chico! Buenas, chiquillos. ¿Qué tal? Seguido Fetanguita, quería mandarle en su décimo aniversario del Gaviote en Chico. Ojalá que cuiden el chico, el Gaviote en Chico. Y pónganle bueno porque hoy en este es un peligro de extinción. Así que para todos los rastilianos, bendiciones para todos. Que se puede. Hola, amigos. Acá Cristian Salas Papasideris, director regional de Conasfanto Fagasta desde la Reserva Nacional Los Flamescos, en San Pedro Atacama. Quiero enviar un cariñoso saludo a nuestros amigos de la Fundación del Gaviote en Chico en sus 10 años de vida. Son nuestros hermanos que nos ayudan en la conservación, en la difusión, del cuidado por el medio ambiente y, por supuesto, también entregando educación ambiental. Les deseo muchos más años de vida y sigan en esta linda senda y este lindo trabajo que ustedes están realizando ya en esta década de vida. Yo soy el robot de Celes y Films. Yo soy el Batman. Yo soy el Diablo. Y queremos felicitar a la Vultín. Sí, señor. Y espero que te haya llamado a la Vultín. Con muchos de los amigos. Y los tres son famosos. Y lo bueno. Y yo le digo luces. Hola, soy Wilfredo Santoro Cerda y como presidente del Consejo Patrimonial de Mestillones quiero felicitar a la Fundación Gaviote porque han cumplido 10 años haciendo actividad en pos de la protección de esta abecilla que está en vías de extinción. Ellos a nosotros lo han colaborado bastante en el plano histórico. Ellos siempre han estado presentes. Así que son una institución necesaria. Están haciendo una labor hermosísima. Que es venir a hacer algo terriblemente ecológico. Así que vaya para ellos. Para cada uno de ellos. Para Alberto Rivera que está al frente de esa organización. Y para cada uno de ellos. Mis felicitaciones y mis mejores deseos en estos 10 años. Hola, soy Álvaro Arroyo. Soy director de la Fundación y quería mandarle un saludo muy cordial por los 10 años. Los felicito por la labor que están realizando en Mejillones. Y ojalá que sigan muchos años más cuidando el gaviotil. A mí además también es una gran satisfacción ver lo que ha crecido la Fundación. Porque yo estuve desde los inicios. Así que conozco la historia. Y de nuevo un abrazo grande. Y muchas felicidades por este aniversario. Hola, soy Pancho López. Amigo del Ratón Mickey. Y les quiero mandar un saludo muy grande a la gente de la Fundación Gaviotín Chico. Que cumple 10 años cuidando al gaviotín chico en Mejillones. Que cumplan muchos más. Que sean muy felices. Chau, suerte. Hola a todos. Soy Ana María García, investigadora de CIFAMAC ONG en Mejillones. Y desde aquí mandar un especial saludo a la Fundación Gaviotín Chico por sus 10 años. Y mandarle el mensaje a toda la comunidad de Mejillones de la importancia de cuidar el gaviotín chico. Y de que siga viniendo a nuestras costas a nidificar. Así que les mando un beso, mucho ánimo, fuerza. Y por otros 10 años más para la sustentabilidad del gaviotín chico. Chau. Hola, mi nombre es Horacio La Peña. Y quería hoy saludar especialmente a la Fundación Gaviotín Chico. Los quiero felicitar por este importante trabajo que hacen. Les deseo mucha suerte y que sigan con toda esa fuerza. Un abrazo muy grande. Muy bien. Hola, soy Alfredo Ugarte, el bichólogo. Miren, acabo de comer mucho maqui. Porque el maqui es un fruto endémico de Chile y que nos hace muy bien. Pero muchachos, quiero mandarles un saludo enorme. Porque sé que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario en dar a conocer y en estudiar al famoso gaviotín chico. Nadie ama lo que no conoce. Si todos los chilenos conocemos algo sobre esta ave, la vamos a querer y la vamos a proteger. Hola, mi nombre es Alexi Orrego Aluante, comunicador social en nuestra ciudad, Mejillones. A través de este lindo video, quiero saludar a la Fundación Gaviotín Chico, ya que están cumpliendo 10 años al servicio en nuestra ciudad. Y protegiendo un ave que está en peligro a nivel mundial. A cuidarla, ya que ellos hacen un buen trabajo día a día, los 365 días del año. Un abrazo fraterno para todo el equipo. Para su director responsable también, es el señor Alberto Rivera Ormedo. Un abrazo fraterno de este humilde servidor. Mucho éxito para este año 2019 que se viene. Será hasta entonces. Gracias.